No sé qué estudiar, pero bueno, voy a buscar aquí, a ver qué encuentro en internet. Bueno. ¡Un asa! Esto me parece súper interesante. Aprende sobre encuadres y todo el funcionamiento completo para realizar un programa de televisión. En un asa aprenderás técnicas profesionales para la locución. Aprende el uso de una cámara profesional en la práctica. Estudia comunicaciones en un asa.